Audio tónico Audio tónico, suplemento salvatónico Se aplica en el alma de pieza a cabeza Y en donde necesites creer Gracia tónica, dosis diaria y económica Te quita el cansancio que tiene tu espalda Mejora el camino de tus pies Sirve pa' la cabeza, pa' todo lo que piensas Sirve pa' alimentarte la fe El corazón lo ablanda y el amor te levanta Y la amargura sale también La vista te mejora, ya puedes ver la hora De levantarte y andar en pie Un nuevo panorama y una nueva mañana Se asoman pa' empezar otra vez Ese tónico que alivia el dolor Y la buta que te calma la sed El pañito que te cura el ardor Que tú tienes dentro del corazón Ese tónico que alivia el dolor Y la buta que te calma la sed El pañito que te cura el ardor Que tú tienes dentro del corazón Y en un mar sin sabor Nadaba mi vida sin tener la forma de cambiar mi condición Me encontré con tu luz Mis ojos te vieron y no se quisieron Nunca más de te apartar Resuelo audio tónico Sirve pa' la cabeza, pa' todo lo que piensas Sirve pa' alimentarte la fe El corazón lo ablanda y el amor te levanta Y la amargura sale también La vista te mejora, ya puedes ver la hora La vista de levantarte y andar en pie Un nuevo panorama y una nueva mañana Se asoman pa' empezar otra vez Ese tónico que alivia el dolor Y la buta que te calma la sed El pañito que te cura el ardor Que tú tienes dentro del corazón Es el tónico que alivia el dolor La vista que te calma la sed El pañito que te cura el ardor Que tú tienes dentro del corazón Ese tónico que alivia el dolor Y el agua que te calma la sed El pañito que te cura el ardor Que tú tienes dentro del corazón Ese tónico que alivia el dolor Y el agua que te calma la sed El pañito que te cura el ardor Que tú tienes dentro del corazón Yeah 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 Gracias por ver el video.